hola buenas que tal hoy vídeo rapidito como veis pues igual no voy corriendo ni nada porque voy a contar el sumen de la semana pasada de cómo han ido los entrenos que va a ser un vídeo rápido corto y al pie como dice en el fútbol así que nada os recuerdo que ya sabéis que soy pablo y me ha dado a por el rail estoy un poco perdido del canal porque como veis poco salgo un poco a entrenar por no decir casi nada entonces por eso ando un poco perdido con los vídeos pero bueno el tema del resumen de los vídeos semanales de cómo va la canción que ahora realmente no tengo objetivo concreto por cierto aprovecho para recordarte que no te cuesta nada te podría suscribir al canal que aquí es gratis no como otras plataformas así que nada si te interesa lo que te cuento ya sabes te doy unos segundillos para que te suscribas eso si quieres dar a la campita de la soya te lo dejo a tu elección que eso no hay problema pero gracias por suscribirte ya que pones si te ha molado el vídeo dale a like también dale la manita para arriba que así me dice que gustan los vídeos que hago y me da dando ánimo y ganas para seguir subiendo contenido venga seguimos con el vídeo nada pues sobre con el resumen de de cómo de esta semana que es la semana del 16 al 22 que termina hoy y nada el resumen va a ser muy fácil porque mira os voy a poner aquí en pantalla por aquí o por aquí por algún lado voy a poner todo lo que he corrido esta semana que podéis ver pues eso que la semana del 16 al 22 se corrió a cero kilómetros he hecho cero vale de hecho llevo desde el día 14 los ocho días a la que el domingo llevo ocho días sin correr nada y voy a intentar a ver si el lunes puedo hacer algo complicado porque estoy teniendo unas semanas complicadas con mucho trabajo que no estoy echando muchas horas al día y bueno lo que tiene los otros no se juse que hay mucha gente igual pero cuando llego por la noche poca ganas tengo y luego encima he tenido historias de los crios que han estado malos y demás así que llevo pues eso desde el día 14 de mayo que he hecho absolutamente nada así que los kilómetros van cada vez peor pero bueno es lo que toca así que vamos a ver si esto puede ir mejorando poco a poco y podemos hacer que ir recuperando kilómetros vale por lo menos en la natación la semana pasada sigo supuesto donde también no llegué a los 1000 que intento hacer habitualmente pero me quedé en 900 metros así que bueno por lo menos algo sí que voy cumpliendo con la natación que como es medio obligado entre comillas porque vamos a los críos a nadar aunque esta semana solo ha ido uno porque el mayor ha estado malucho pero bueno que ya digo que esta semana cero pelotero y 900 metros de natación como estoy viendo que estaba fatal voy a cambiar de estrategia yo creo porque lo del tema de la semana de las 16 semanas de entreno y demás se me ha ido a la mierda ya no sé cuándo voy a correr ni media ni nada intentaré buscar a ver cómo lo hago entonces lo que voy a acabar de pensar voy a cambiar lo que voy a hacer ahora para intentar recuperar por lo menos los kilómetros que voy perdiendo los 1200 que voy fatal voy a hacer lo siguiente porque realmente me cuesta un montón por la noche entonces lo que voy a hacer ahora me voy a poner como límite para salir a correr que tengo que terminar de correr a las 11 y media de la noche y lo que voy a intentar es todos los días que pueda aunque se salga a rodar 20 minutos media hora lo que sea un ratillo aunque sea a un ritmo más fuerte o cualquier historia para intentar salir los días que pueda ponerme como límite para acostarme a las 11 y media quiero decir para acostarme a las 11 y media para estar en casa a las 11 y media que luego no me ha costado a las 11 y media ni de coña pero así por lo menos intentar ir recuperando poco a poco los kilómetros así que ya habría que de momento bueno eso bici no estoy haciendo nada en natación al menos por lo menos una vez a la semana eso sí que me da tiempo pero poca chicha más en lo que estoy haciendo así que nada este vídeo va a ser muy cortito va a tener prácticamente poquita edición no va a haber nada porque es que no tengo más que contar es que no estoy haciendo nada entonces tampoco quiero daros la brasa a subir vídeos por subir pero por lo menos sí que voy a intentar ahora el resumen de la semana aunque sea para decir que no he hecho nada pero para que parezca que digo que he hecho algo así que nada lo dicho ya a ver la semana que viene ahora que empieza mañana 23 a ver si podemos hacer algo más intentar a partir del lunes pero podemos intentar salir 4 días aunque sea hacer 5 kilómetros al día 5 o 6 kilómetros lo que sea poca cosa pero por lo menos salir a moverme algo porque si no aparte de que no estoy haciendo nada es que me va a explotar la puñetera cabeza así que nada poco más vale ya os sigo informando ya te digo vídeo cortito al pie sin mucho problema así que venga os dejo y hasta la próxima chao y y y y y y y